El gobernador Rafael Moreno Valle y el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal, Rafael Pachano, inauguraron la planta procesadora de residuos sólidos urbanos, que contó con una inversión de 80 millones de pesos y procesará 500 toneladas de basura, siendo la primera con estas características en el país. Quiero decirles que este proyecto es de gran innovación a nivel nacional, que se estuvo buscando las más avanzadas tecnologías para poder realmente reducir al máximo el impacto y sobre todo el poder hacer más eficiente el proceso. Acciones que sin duda van a traer enorme beneficio a los habitantes, no solo de San Pedro Cholula, sino de los 23 municipios que conforman esta región. El mandatario mencionó que se está innovando en materia de medio ambiente, porque los recursos naturales son el patrimonio de las siguientes generaciones. Y en este contexto debemos actuar en todos los frentes, comenzando por revisar nuestra huella ambiental, viendo cómo podemos cambiar nuestras conductas para poder reducir el impacto que tenemos en el ambiente, cómo podemos reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El funcionario federal mencionó que no se podría hablar de un México próspero sin acciones en beneficio del medio ambiente. Por ese motivo, felicitó al gobierno del estado y a los 23 municipios por esta planta. Por eso, el día de hoy estamos muy contentos de poder venir al estado de Puebla y entregar obras de infraestructura que garantizan estas condiciones básicas indispensables. La planta está ubicada en una superficie de 5 hectáreas del municipio de San Pedro Cholula. Esta obra se logra gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno. Hoy podamos entregar este proyecto que estoy seguro será para bien, no solamente de las actuales generaciones, sino de quienes vienen detrás de nosotros. En el país solo se recicla 10% de las 115 mil toneladas de basura diarias que se generan. Y se estima que cada mexicano genera .8 kilogramos de basura diarios. Ese 67% adicional que no se recicla, en muchas ocasiones se maneja de manera inadecuada y genera problemas al medio ambiente. Estamos hablando que hoy la degradación ambiental por este mal procesamiento de los residuos sólidos urbanos, hablamos de 55 mil millones de pesos y 26 mil millones de pesos en cuestiones de salud. Cabe mencionar que durante el primer trienio de la Administración Federal se han invertido más de 1.500 millones de pesos en diferentes obras para Puebla para la atención del medio ambiente. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.